¿Cómo la teoría de optimización puede ayudar a las técnicas de aprendizaje automático, inteligencia artificial, análisis de datos clásicos, y tratar de buscar los fundamentos de por qué las técnicas de análisis de datos funcionan? La ponencia trata un problema clásico de análisis de datos, que es el problema de ajuste de puntos a través de regresores lineales cuando se extienden las condiciones iniciales de errores cuadráticos de Gauss a errores generales, medidos en distancia, y se trata de hacer regresión robusta, en el sentido de que se puedan utilizar operadores que se mantengan estables cuando la suma de los errores falla. Encantada de presentar al profesor Justo Puerto. Bueno, en primer lugar me gustaría cuetaros las gracias por asistir a este seminario, en el que nos va a contar un marco genérico para desarrollar una localización de puntos. Entonces, bueno, este tema tiene cierto interés, o bastante interés, en la investigación operativa. Se van a considerar también diferentes entornos del Data Science, que está también muy de moda ahora. Y bueno, el profesor Justo Puerto, la mayoría de vosotros ya lo conocéis, pero para los estudiantes nuevos que no conocen, pues es un catedrático en el área de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Sevilla. Nos ha visitado ya en muchísimas ocasiones, de hecho ha codirigido alguna tesis aquí con nosotros, en el Centro de Investigación. También colabora en investigación con varios miembros del instituto. Y bueno, es ya como si fuera un profesor y amigo de aquí de la casa. Entonces, estamos encantados de tenerle aquí de nuevo. Si tuviera que presentar toda su producción científica, pues necesitaría bastante tiempo, con lo cual no voy a entrar en muchos detalles, pero sí deciros que si se quiere buscar un poco información sobre él y sobre sus publicaciones, pues podéis mirar en los portales de ciencia o de resultados científicos, como puede ser, pues por ejemplo, el Google Scholar, el Scopus, el Reset Game. Y bueno, pues nada, pues le doy paso a su charla y espero que os guste y que disfrutéis. Muy bien. Hola. Yo creo que se oye sin necesidad de micrófono, ¿no? Porque yo te he dado. Ah, vale. Tú ven. Pues nada, hablo conmigo. Gracias por invitarme. Yo, como sabéis, siempre es un placer para mí venir a Elche, porque tengo muchos amigos con los que mantengo una larga relación científica y de amistad, que va desde que se creó el CIO incluso antes. Y siempre es un placer volver por aquí, para dar charla y para comer arroz. Espero no decepcionar con el tema. El tema es un tema bastante básico, es muy modesto. Es hablar sobre el ajuste de puntos. Es un problema básico, clásico en matemática aplicada y, si uno quiere, en estadística. Pero aquí los aspectos estadísticos van a ser obviados. O sea que, como muchos, consideráis aspectos de análisis de datos, ¿no? De lo que sería el problema de ajuste, sin entrar en el problema de lo que sería la estimación asociada al mismo. Bueno, este es un trabajo que es el resultado de varios papers que se han escrito en colaboración con esta lista de autores a los que podéis dirigir las preguntas. Víctor, Alberto, Diego Ponce y Román Salmerón. No, esto no va, ¿no? Esto parece que sea... ¿No? No, no, es un tema de la presentación. No sé qué le pasa. No, pero no sé qué le pasa. No ha ido. A ver si pasa. Desde ahí sí, pero no sé si al final. Vale. Pues pasa, David. Ahora sí. Vale. Vale, bueno, pues como digo, este es el resultado de la colaboración con varios autores, colegas, compañeros. Este es el guión de la presentación. Básicamente voy a hablar de dos problemas. El problema de ajuste de puntos con un único regresor. Es que con un único hiperplano, porque en realidad solo voy a hablarles de hiperplano, o el problema del ajuste de puntos con más de un hiperplano, con múltiple hiperplano. ¿Vale? Esos son básicamente los dos problemas que voy a tratar. Los detalles técnicos de lo que voy a presentar están, como he dicho, en dos trabajos. Uno que ya está publicado y el otro que está en revisión. Esperamos que en algún momento también esté publicado. Eso lleva tiempo. Este primero se reduce al marco del ajuste de puntos con un hiperplano. Y el siguiente se aborda el ajuste de puntos con múltiple hiperplano. Estos problemas son problemas clásicos, en realidad. O sea, si uno mira hacia atrás la teoría clásica de ajuste, parece ser que se le acredita a Gauss, que a principios del siglo XIX introdujo el método de mínimos cuadrados para ajustar nubes de puntos a regresores lineales. En realidad, si en lugar de haber una única fuente de datos, hay múltiples fuentes de datos y esa información está disponible, ¿por qué tratar de ajustar un regresor? La idea sería, ¿por qué no voy a meter más de uno? Y la idea es combinar simultáneamente la idea de clasificación, hacer clúster, con la idea de ajuste. O sea, que el modelo tendría que ser capaz de detectar que hay distintas fuentes, distintos grupos, que tienen en algún sentido medidas de homogeneidad entre ellos, y tratar de dar una idea de regresión. De, bueno, este modelo ajusta bien y soy capaz de predecir, en algún sentido, una nueva observación que pudiera aparecer. En fin, gráficamente, lo que trataríamos de hacer sería dar solución a este problema. Tengo aquí como tres fuentes de datos y lo que quiero es meter tres regresores, de forma que una función que globalice los errores que se cometen con respecto a estos modelos, pues sea minimizada. La teoría clásica, la teoría de Gauss, la teoría, en fin, la más extendida, no voy a decir que sea la única, pero la más extendida en análisis de datos, en estadística, se basa en utilizar lo que son los residuos verticales o horizontales, que básicamente es lo mismo tras un giro, ¿no? O sea, es tratar de medir la desviación de una observación que consideramos como la variable independiente con respecto al modelo donde están recogidas las variables dependientes. Y entonces, pues se mide. Pero, en realidad, esa idea de utilizar la distancia vertical está bien, porque eso, cuando se desarrolló, pues no existían las herramientas que tenemos a nuestra disposición en la actualidad. O sea, Gauss, cuando desarrolló esto, lo único que tenía eran herramientas de cálculo infinitesimal. Si lo que quiero es encontrar algo que minimice mi funcional, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tenía Gauss era utilizar la derivada. Cojo esto, derivo igual a cero y encuentro los elementos que, de alguna forma, pues son mínimos en mi problema. Y eso funciona muy bien en el caso de que tengamos residuos verticales y lo elevemos al cuadrado. Y encima lo sumemos, porque no hay función más regular que esa. La función diferenciable, estupenda, cuando uno deriva le quedan ecuaciones lineales, y existen formas explícitas para resolver el problema. Pero, en realidad, eso, si uno lo piensa bien, bueno, está bien, porque da lugar a una teoría estadística, los residuos estos tienen una distribución conocida, todo está muy bien. Pero, desde el punto de vista de un optimizador que llega aquí con unas lentes nuevas, en realidad, sería igual de natural considerar residuos sin elevar al cuadrado. Residuos absolutos. ¿Vale? O sea, minimizar la suma de las direcciones absolutas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esa función ya no es diferenciable. Si uno quiere hacer derivada igual a cero, pues ya empieza a tener problemas. Tendría que utilizar sus diferenciales, ya no siempre tendríamos solución única, pasarían cosas. Pero, desde el punto de vista de lo que sería, si yo tengo una masa de datos y lo que quiero es resolverla, hoy en día, ese tipo de problemas son problemas básicos en programación matemática. Se pueden codificar, se pueden poner en un ordenador, se da un botón y al final nos da un ajuste, vamos a llamarlo así. ¿Vale? Un ajuste. Porque es que lo llevamos haciendo siempre. En realidad, en lugar de localizar puntos para atender conjuntos de clientes, aquí lo que se hace es localizar lo que se llaman estructuras dimensionales para atender conjuntos de clientes. Y lo de poner un hiperplano que ajuste a punto es tratar de resolver el problema para los amigos de localización, el problema de la P mediana, pero en lugar de con punto, con hiperplano. Y, sorprendentemente, sobre este problema hay cosas, pero ha sido muy poco estudiado. No es que no exista literatura, hay alguna literatura, pero no ha sido realmente estudiado en profundidad. Bueno, entonces, la relación entre el análisis de datos, el ajuste y la clasificación y la teoría de localización es clara. ¿Vale? Y, de hecho, si uno rastrea la literatura, ya puede encontrar referencias en los trabajos de Anita Schovel en el 99, otro de Jorge Martín y Anita en 2001, y luego hay un survey de Díaz Bañez, Juan Antonio Mesa y Anita en 2004, donde aparecen ya problemas de localización de estudios dimensionales, visto desde el punto de vista de la teoría de localización. Todavía no estaba de moda el análisis de datos, ¿vale? Ahora está de moda el análisis de datos y todo lo que... Entonces, lo que hacemos, en fin, no sé vosotros, pero muchos de nosotros lo que hacemos es que adaptamos nuestras técnicas a lo que ahora está de moda, que es el análisis de datos, y va a estar más de moda la inteligencia artificial. Pero, en fin, la inteligencia artificial, casi todo está inventado. Y la inteligencia artificial es la aplicación del sentido común y las matemáticas a problemas nuevos. O sea que el futuro va a estar ahí, la financiación va a estar ahí, pero las herramientas están aquí. Y, en fin, esto es una llamada de atención a que tenemos que reorientar la denominación de lo que hacemos para tener una mayor visibilidad. Porque la financiación en los próximos años va a venir de la mano de la inteligencia artificial. Y del learning, automatic learning, data science, todo esto. Bueno, como decía, hay referencias a esto en la literatura, ¿no? En el mundo del data análisis, pues hay la referencia esta de Bradley Mangasarian, que está publicada en el Journal of Global Optimization a principios del siglo XXI, y el trabajo este de Versima Sioda, que está publicado en Operación 13 en 2007. El caso, estos son para el caso Single Facility, para el caso Multifacilidad, este es el Multisort, cuando quiero localizar más de un hiperplano, también hay algunas referencias, pero realmente hay pocas. Así que hayan tratado el problema exactamente, hay una referencia de Carbonot y otros que está publicado en el Journal of Classification en 2014, y muy recientemente hay una referencia de Park y otro conjunto de autores que está publicado en el Infor Journal of Computing. En general, los elementos que se utilizan aquí, pues, los que queremos analizar es, vamos a tratar de extender lo que serían los residuos verticales a residuos más generales, que vengan inducidos por normas. Nos gustaría tratar de dar alguna medida de la validez de este ajuste, en el sentido de extender el coeficiente de determinación a algo que permita decir este ajuste es mejor que este otro. Si eso es posible, en este marco más genérico, y como, en fin, nos gusta utilizar una herramienta en la que tenemos bastante fe, que son las medias ordenadas, pues, en lugar de utilizar simplemente una agregación, teniendo en cuenta la suma de los errores, pues, nos gustaría hacer este tipo de cosas con medidas robustas. ¿Y qué son medidas robustas? Pues, en lugar de la suma de los errores, la mediana de los errores. O, en lugar de la suma de los errores, la media recortada de los errores. O, en lugar de la suma de los errores, el máximo, en fin. Y la imaginación aquí puede no tener límites. Uno puede considerar un conjunto muy amplio de formas de agregación de estos errores que permitan capturar la idea de ajuste robusto. ¿Vale? Y eso ahora lo presentaré después en el marco de lo que nosotros llamamos la función de mediana ordenada. ¿Vale? Vale. Bueno, pues, voy a empezar con la sección 1, que sería el problema de... Vamos a ajustar puntos con un hiperplano. ¿De acuerdo? Entonces, en esencia del marco, es el marco de la regresión lineal... En fin, lineal. La regresión, si ustedes quieren, la regresión genérica múltiple, en el que tengo un conjunto de variables que estoy midiendo. Y lo que se trata de hacer es buscar una función, ¿vale? Que represente bien ese conjunto de datos. Esa función f puede tener una forma genérica. No tiene por qué ser... Podríamos buscar en una clase de funciones genéricas. La clase de las funciones continua. Se podría hacer. Y estaríamos haciendo interpolación, ¿vale? Pero como he dicho que vamos a ser modestos, en la charla de hoy lo que nosotros hemos hecho es simplemente considerar el marco clásico. Lo que queremos es ajustar un regresor lineal. Lo que queremos es, dado un conjunto de datos, vamos a tratar de encontrar un hiperplano en el espacio en el que esté, de forma que una función que agregue los errores que cometo de mis observaciones con respecto a los hiperplanos, pues se minimice. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que nos vamos a ver en el marco de que la función f sea una función lineal. Vamos a suponer que tenemos un hiperplano con un término independiente y luego un conjunto de coeficientes para el resto de las variables. Y el problema aquí consiste en determinar quién son los betas. Yo tengo los X, que son mis observaciones, en el espacio RD, y lo que tengo que hacer es determinar betas. Este problema es básico. Es un problema que le enseñamos a nuestros estudiantes en un curso básico de análisis de datos. El primer problema que se resuelve es el problema de regresión lineal. Ya sabemos, al final se escriben las ecuaciones normales del modelo de Gau y se tiene una solución exacta. O sea que, pero aquí, en fin, es fácil intuir que en el caso general no existen formas cerradas. Bueno, lo que buscamos es un hiperplano que depende de betas, o sea que, y vamos a denotar los hiperplanos de esta forma. El conjunto de los X que están en el espacio D más uno dimensional, de forma que hacen que esto sea igual a cero. Fijaos que el beta cero, que es el término independiente, el intercept este del hiperplano, es el término beta cero. Por eso estamos en DMA. Los residuos usuales son los residuos verticales, que aquí es simplemente interpretar que hay una variable. En el caso clásico se interpreta que existe una variable que es independiente y que se explica en función de las otras variables que son dependientes. Aquí las variables son todas iguales. Uno tiene D observaciones, pero bueno, si quiere irse al mar. Es la que se va a explicar en función de las otras y podemos suponer que la que sea la dimensión D es la que haría el papel de variable independiente y las otras son las variables dependientes. Si hacemos esa interpretación, el marco clásico lo que trata de hacer es medir los errores de esta forma. Suponemos, en fin, dividimos por el coeficiente de la dimensión D y pasamos eso al caso clásico de la y igual a alfa por x y lo que hacemos es medir la diferencia de la variable independiente con respecto al hiperplano. Y tendríamos esto, el valor absoluto de esta diferencia, que esto es lo que mide la distancia vertical de un punto a el hiperplano. ¿Vale? Distancia vertical. Pero ahora, en lugar de querer medir la distancia vertical, lo que queremos medir son distancias. Lo que hay que hacer es reemplazar esta fórmula, esta fórmula hay que reemplazarla por una fórmula que mide la distancia de un hiperplano. ¿Vale? Y, supuesto que yo tengo una fórmula que mide la distancia de un punto en hiperplano, ahora la comentaremos, el problema que quiero resolver es este. ¿Vale? Aquí quiero poner una función, en el caso clásico es la suma, ¿vale? Aquí pondré una función genérica, que tiene en cuenta las distancias, los residuos de un punto al hiperplano, ¿vale? Esto es hiperplano, lo estoy representando por beta, ese es el hiperplano que tiene coeficientes beta, y lo que voy a hacer es medir la distancia de un punto en hiperplano. Claro, ¿cómo se mide la distancia de un punto en hiperplano? Pues, existe una fórmula, hay una fórmula, y es una fórmula conocida en análisis convexo, simplemente es aplicar esto, es multiplicar los coeficientes del hiperplano por las coordenadas del punto, valor absoluto, y después dividir por la norma dual de las coordenadas del punto. ¿Vale? Esta fórmula todo el mundo la conoce en el caso de distancia euclídea, porque todos hemos aprendido, cuando estudiábamos la preparación para la selectividad, que para calcular la distancia de un punto en hiperplano, lo que había que hacer era coger las coordenadas del punto, sustituirlas en la expresión del hiperplano, y dividir por la raíz cuadrada de la norma euclídea de los coeficientes del hiperplano. ¿Vale? ¿Recordáis eso? Bueno, pues, ese es un caso particular de un resultado mucho más general, que vale para cualquier norma, y que se puede expresar de esta manera. ¿Y qué es la norma dual de una norma? En fin, es una norma que se induce a través de la bola polar, un resultado clásico de análisis convexo, tampoco vamos a entrar en los detalles. Todo eso está explicado en los libros clásicos, en el libro de Rockefeller, al cual le acaban de celebrar su 85 aniversario hace unos días, pues que es del 70, ya aparece explícitamente esa fórmula. Y es clásica, en análisis convexo. Vale. Bueno, claro, cuando uno mira aquí y dice, es que esto es lo que llevo haciendo siempre, ¿no? Esto es un problema de localización, a mí qué más me da que esto sea un hiperplano, que esto sea un punto. Si yo lo que estoy midiendo aquí son distancias, y lo que quiero es minimizar una función que depende de las distancias, pues, claro, eso me permite aportar toda la maquinaria de la optimización, si uno quiere continuo, de la teoría de localización, a este problema clásico del análisis de datos. ¿Vale? Desde el punto de vista de que este es un marco suficientemente general, lo que permite ver es que, en realidad, con ese marco, los problemas clásicos que se han estudiado de ajuste de análisis de datos, pues, se obtienen como casos particulares. En concreto, bueno, el de la distancia vertical, pues, uno puede escribir la distancia vertical de esta forma. Es verdad que esto no es la norma dual de nada, ¿vale? Este beta es el coeficiente de la coordenada d, pero se escribe en una forma muy parecida, ¿vale? Tienen la misma estructura. El resto de los casos son casos particulares de lo que estábamos diciendo antes. El caso de la suma de cuadrados, mínima suma de cuadrados, que fue introducida por Gauss, es un caso que corresponde a esto elevando al cuadrado. El caso este que estudió Edgeworth, que es el de la mínima desviación absoluta, que es considerar los valores absolutos de los residuos, también encaja aquí, porque sería utilizar como la norma L1. El caso este que han estudiado Hampel y Bersimas Masunder, este de minimizar los cuantiles, minimizar un cuantil de la regresión, también entra, luego veréis que esto es un caso particular de mediana ordenada. Y este, que es el caso clásico de regresión logística, que introdujo Rousseau en el año 84, en su famoso libro este de Robust Regression, pues también es un caso particular de esto, cuando se utiliza distancia vertical, pero todo esto se puede extender a situaciones más generales. De hecho, esto tampoco es nuevo. Si uno escanea la literatura, en la literatura se pueden encontrar también paper que tratan el ajuste y la regresión utilizando al menos distancia euclidea. Existen paper, por ejemplo, este de Cavalier, y Meloy en el 91, o Banjuel, Van Der Bell en el 91, que utilizan la suma, minimizar la suma de los cuadrados de los residuos, pero considerando distancia euclidea, de punto al residuo. Y de hecho, en R hay un paquete que se puede utilizar para hacer regresión ortogonal, que sería esto, que se llama pragma. O sea, que si alguien quiere hacer esto, en R hay un paquete que se puede utilizar a nivel de usuario, sin saber realmente, sin saber muy bien lo que hay detrás, porque si uno mira la documentación, la optimización del modelo se hace de forma heurística, y luego veréis que los resultados que da, pues no son los exactos, se pueden dar resultados mejores. Vale, esto, en fin, si uno quiere, puede hacerlo más general, de hecho hace ya un montón de años, pues en el 95, con unos colegas de la Universidad de Sevilla, analizamos el problema de regresión múltiple desde el punto de vista multiobjetivo. O sea, en lugar de agregar los residuos, tratar de encontrar regresores que fueran no dominados en el sentido de Pareto. ¿Cuáles son todos los hiperplanos que uno no puede mejorar componente a componente los residuos con respecto a esto? Pues ese es un problema que también está resuelto, pero bueno, lo que pasaba en ese caso es que el conjunto de regresores que se daba era un conjunto tan grande que daba muy poca información si uno realmente quería hacer algún tipo de predicción o algo así. Básicamente, casi todos los hiperplanos que se podían construir eran Pareto eficientes. Se pueden construir, se pueden dar, tiene un interés. Es un poco teórico, ¿no? Vale. Bueno. ¿Cómo se agregan los residuos? ¿Cómo queremos agregar los residuos en este marco teórico? Los queremos agregar con esta función. Recordar que este su i, sin el paréntesis, representaría el error que se comete con la observación i respecto al modelo que estemos construyendo. Cuando le ponemos el paréntesis, es la notación estándar para estadístico ordenado. Lo que estamos diciendo es el error que al ordenarlo por magnitud aparece en la posición i. Y ahora lo que hacemos es que este error que aparece en la posición i lo elevamos a una potencia, a que sea, si queremos que sean residuos cuadráticos, p es igual a 2, pero esa p puede ser genérica, la que nos venga, la que, en fin, estimemos que tiene sentido nuestro problema. y estos residuos, luego los multiplicamos por unos escalares lambda. Estos escalares son los que hacen que aparezcan diferentes modelos. Por ejemplo, si todos los lambda fueran igual a 1, en realidad, el orden aquí no tendría sentido porque una vez que todos los pesos son iguales, lo que estoy considerando es la suma. ¿Vale? Y si este p fuera 2, pues lo que tendríamos sería el modelo clásico de Gauss, la suma de los errores, minimizar la suma de errores cuadráticos. ¿Vale? Pero si uno juega con estos lambda y con estos p, de alguna forma lo que tiene es un marco muy genérico que le permite introducir bajo el mismo modelo los modelos de minimizar mediana porque minimizar la mediana sería minimizar el elemento que está ordenado en la posición n partido por 2. O sea, sería poner lambda 0 hasta el que está en la mitad y por encima lambda 0 y entonces ese modelo me minimizaría la mediana. Si cojo medidas recortadas, ¿qué hago? Los lambda del principio los pongo a 0, los lambda del final los pongo a 0 y me quedo solo con los elementos centrales. ¿Vale? Y tendría una media recortada. En fin, ¿y jugando con los lambda? Si quiero minimizar el rango de los errores, pues cojo el lambda 1 menos 1, el lambda n igual a 1 y lo que tengo es la diferencia del máximo y el mínimo. O sea, que con este marco en esencia si damos una solución para este marco tendríamos soluciones para muchos problemas de ajuste de puntos por hiperplano. Lo que decía, ¿no? Si cogeis lambda, esto y p igual a 1, pues minimizáis la suma. Si cogeis esto y p igual a 2, pues la suma de cuadrados. Este lambda n 1, este 0, pues estáis minimizando el máximo, la regresión con respecto a la máxima, la mediana, medidas recortadas, el rango. vale, pues este es el problema. El problema consiste en tratar de resolver esto encontrando el beta que hace que esta función sea mínima, o sea, minimizar los residuos y la primera cuestión, vamos a suponer que sabemos resolver el problema. ¿De acuerdo? Ese problema, en fin, los que ya tienen una cierta experiencia en optimización, ese problema en general no es fácil. ¿Vale? Pero vamos a hacer la abstracción de que tenemos un oráculo al que somos capaces de preguntarle y nos responde, yo te doy estos datos y el oráculo te dice, este es el beta. ¿Vale? Sabemos resolver el problema. Bien, la siguiente cuestión, aún sabiendo resolver el problema, ahora tenemos otra cuestión a resolver y es cuando se hace este tipo de ajuste, este tipo de ajuste después se quiere utilizar para hacer predicción. O sea, de alguna manera nos gustaría saber cuál es la respuesta que da el modelo a un dato que yo tenga. ¿Vale? O sea, hemos hecho el ajuste y ahora introducimos un dato pero lo que queremos saber es cuál sería la respuesta del modelo a este dato. Bueno, pues eso en el caso de la regresión clásica es muy sencillo porque es simplemente el punto que corresponde a la proyección vertical. En el caso este es un poco más complicado porque si uno quiere hacer respuestas, las respuestas son la proyección en el sentido de la norma. ¿Vale? O sea, que lo que hay que hacer es encontrar un punto cuál es la respuesta del modelo. La respuesta del modelo es el punto más cercano sobre el modelo al punto que estoy considerando. Claro, en el caso vertical eso es muy fácil porque simplemente evaluar los puntos sobre el plano pero en el caso este digamos no es tan fácil. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos es ¿es posible dar respuesta a cuál es la respuesta del modelo a una observación? Sí, es posible. Y se puede dar una fórmula cerrada. ¿Vale? Se puede dar una fórmula cerrada que tiene esta expresión como veis aquí aparece la distancia aquí aparece el punto estas son las expresiones las coordenadas del punto al que yo le quiero encontrar la respuesta en el modelo esta es la distancia del punto sobre el modelo y aquí aparece una constante esa constante depende de la norma pero también se puede determinar es explícita es simplemente la evaluación de este hiperplano sobre la bola unidad de la norma uno evalúa eso eso le da un valor y esa es la constante que me permite calcular la respuesta o sea que en general el problema de dado un punto cuál es la respuesta está bien determinado se puede hacer también se pueden calcular variaciones marginales es decir cómo cambia esto cómo cambia la respuesta cuando yo modifico una una de las coordenadas del modelo porque eso no es más que calcular derivadas parciales pero en el momento que tenemos una expresión explícita de la respuesta que depende de las variables del modelo calcular derivadas parciales es fácil o sea que se pueden calcular también fácilmente variaciones marginales en el modelo estas fórmulas que dependen en ese caso dependían de la evaluación sobre la bola unidad de un hiperplano se pueden hacer absolutamente explícitas o sea fórmulas ya sin tener que hacer esa evaluación en el caso de normas de la familia LP la norma L1 de Manhattan la norma Euclidea cualquier cualquier norma de la familia LP se puede calcular y se tienen expresiones explícitas donde se puede calcular explícitamente cómo es la constante que hay que utilizar para calcular el modelo o sea que todo eso es posible y se pueden calcular explícitamente la siguiente pregunta es que bueno si hemos dado la respuesta a esta es vale y el oráculo este al que le preguntamos tengo los puntos cuál es el modelo ¿se puede decir algo más? sí se puede decir algo más o sea este oráculo se puede hacer explícito se puede escribir un modelo de programación matemática se puede escribir un modelo de programación matemática al que se le pueden introducir los datos que tenemos como input y resolviendo el modelo de programación matemática obtenemos como solución el beta ¿vale? el modelo tiene esta expresión yo no voy a entrar ahora en comentar en fin de nuevo para los para los expertos en optimización básicamente lo que se está representando aquí es aquí estamos representando los residuos y con estas restricciones estamos representando el orden ¿vale? dicho así es un poco críptico pero en fin llevaría un poco de tiempo comentar cómo se puede expresar el orden en función de restricciones lineales con variables enteras eso una cosa que en el mundo de la organización yo creo que ahora ya es estándar pero son detalles técnicos que a vosotros creo que en este momento no tienen no son relevantes ¿vale? el caso es que se puede escribir esto y este problema es explícito ¿cuál es el inconveniente de este problema? de nuevo para los expertos este problema tiene variables binarias estas omegas son variables binarias aunque aparecen aquí en restricciones lineales pero son binarias eso quiere decir que tiene una parte combinatoria y luego tiene otra parte que es esta de aquí en la cual tenemos restricciones lineales el valor absoluto en esencia es una restricción lineal pero aquí aparece algo que está dividiendo son variables que aparecen en el denominador de una expresión variables que aparecen y aparecen a través de una norma la norma esta es convexa y tal pero aparece algo dividiendo eso hace que el problema sea difícil este problema es un problema que en general para normas de la familia le pesa salvo algunas este problema es NP duro ¿de acuerdo? es NP duro porque esta función esto es el complemento de una función convexa y es un problema tiene mala sombra vamos a llamarla así ¿no? esta es difícil estas no son difíciles aunque aparezcan aquí que parece que son polinomios pero estas restricciones son de las que se llaman conos de segundo orden rotado se pueden reescribir y estas son manipulables o sea que en esencia de aquí para abajo es un problema difícil pero de los que se saben manejar y vienen ya implementados en los solvers esta restricción de aquí hace que el problema sea extremadamente duro bueno simplemente unas palabras de hasta ahora he hablado de regresión unidimensional ¿qué pasa cuando en lugar de un hiperplano quiero introducir más de un hiperplano? en la teoría clásica eso es lo que se llama en el caso de dos variables la literatura se llama clusterwise regression o también segmentation en el caso del que se quieran poner poligonales a trozos y hay una cierta algunos resultados en realidad este problema pues como he dicho antes lo que trata de hacer es identificar el patrón y ajustar ¿vale? luego diré un poco más de cómo se resuelve la siguiente pregunta que queríamos resolver o responder era sobre la bondad del ajuste sobre el coeficiente de determinación ¿es posible definir un coeficiente de algo que sea que me permita medir la bondad de un ajuste? en el caso lineal existe el coeficiente de determinación aquí se puede reproducir el coeficiente de determinación y basta con irse a lo que significa el coeficiente de determinación es la aportación que hace el modelo que considera todas las variables con respecto al modelo en el que no se considera ninguna de las variables si nos vamos al origen no a las fórmulas que utilizamos normalmente pero eso es lo que representa es cuánto aporta utilizar todas las variables dependientes el modelo que utiliza todo esto frente al modelo que no utiliza ninguna se hace el cociente de esto y se hace como lo máximo que puede valer es 1 1 menos eso y nos da algo que está escalado entre 0 y 1 lo más próximo a 1 lo que quiere decir es que el modelo ajusta muy bien próximo a 0 quiere decir que utilizar las variables prácticamente no nos dicen nada porque si esto es ¿vale? si esto es 0 es porque utilizar todas las variables es prácticamente igual a no utilizar ninguna variable y entonces quiere decir que el modelo es malo eso es la idea del coeficiente de determinación bueno pues ¿qué hicimos? pues lo que hicimos fue eso bueno vale esto es la solución de nuestro problema el fi estrella y esto es la solución del problema que no utiliza variables bueno pues vamos a ver qué es el problema que no utiliza variables pero claro el problema que no utiliza variables es simplemente considerar que estoy tratando de ajustar la variable independiente que en nuestro caso es la que está en la posición de con respecto a constantes ese es un problema unidimensional en localización ese es el problema de resolver un problema de localización sobre la recta trata de encontrar beta 0 que minimice una función de las observaciones que son las observaciones con respecto a la décima coordenada bueno pues ese problema es un problema que se sabe resolver bien en el caso de la mediana ordenada y de hecho en el caso clásico es la mediana de los puntos el que minimiza la suma ¿cuál es el punto que minimiza la suma de la distancia a todos los puntos sobre una recta? la mediana en el caso general cuando aquí se utiliza una función diferente que es de mediana ordenada ese punto no tiene nombre pero se puede calcular uno puede hacer un algoritmo que consiste en ordenar los puntos sobre la recta y calcular unas intersecciones todo eso se puede hacer en algo que tiene una complejidad n cuadrado sobre el número de puntos o sea que un algoritmo fácil me permite evaluar esto eso quiere decir que si sé resolver el problema del ajuste este problema también lo sé resolver y entonces soy capaz de calcular el coeficiente de determinación o sea que también sé evaluar cómo de bueno es un ajuste cuando cambio esta función de agregación y cuando cambio también los residuos vale lo que os he comentado antes es que este problema era difícil vale y volvemos hacia atrás este problema era difícil porque esta restricción es difícil y esto es difícil porque esta expresión que hay aquí depende de la norma dual que puede tener una expresión compleja incluso en el caso de normas LP los duales de normas LP son normas LQ con Q y P 1 partido por P más 1 partido por Q igual a 1 lo cual quiere decir que aquí lo que tenemos son raíces cuésimas de exponentes vale el problema es difícil o sea algo un cociente de cosas complicadas entonces resolver ese problema en general es difícil pero no quiere decir que uno no pueda dar soluciones buenas ¿cómo se pueden dar soluciones buenas? una forma es considerar que la norma que voy a utilizar es de las que se llaman poliédricas y una norma poliédrica una norma es vale tengo una bola unidad y lo que hago es que escalo con el funcional de Minkowski para capturar los puntos y eso me da el valor de la norma la homotecia de la bola me da el valor de la norma cuando lo que tengo es una norma poliédrica lo que estoy diciendo es que la bola que voy a utilizar es un poliedro vale o sea quiere decir que tiene caras planas y si tengo caras planas eso quiere decir que tengo una representación a través de desigualdades lineales simplemente un poliédro es una intersección de semispacio o sea un conjunto de desigualdades lineales y si esa norma es poliédrica su dual es poliédrica y la representación es lineal y si tengo una representación lineal entonces lo bueno que tiene una representación lineal es que lo que aparece aquí abajo va a ser una función lineal algo que puedo representar como una función lineal claro si yo esto que es una función lineal lo normalizo a uno porque a mi me da igual es decir el mismo hiperplano representa un hiperplano que esté normalizado a mil que normalizado a uno si esto lo normalizo a uno vale me puedo quitar el denominador y lo que tengo que hacer es poner aquí que la norma dual de este hiperplano vale uno pero si esto es lineal aquí lo que tengo es una restricción lineal de igualdad y cuando las restricciones lineales de igualdad se pueden manipular vale en el caso que tenga una norma cualquiera restricciones una función convexa igual a un valor eso no se puede manipular porque eso ni es converso ni es cóncavo ni nada es simplemente una cosa perversa pero en este caso es posible manipularlo entonces en el caso poliédrico en el caso poliédrico uno puede escribir explícitamente el problema y es uno de los problemas razonablemente manipulables en el sentido de lo que tengo aquí son las restricciones de orden estas que yo decía antes que dependen de algunas variables binarias y restricciones lineales unas restricciones que son de cono de segundo orden que son los de cuando quiero elevar a potencia los residuos y después las restricciones que representan la norma poliédrica vale o sea que este tipo de problema es un problema que hoy en día se le puede pasar a un solver vale o sea que este problema cuando yo tengo una norma poliédrica lo cogemos lo codificamos se lo damos a Gurobi y Gurobi nos da la solución nos dice fia estrella vale tanto estos son sus coeficientes vale o sea que este es un primer avance y que pasa pues que el siguiente avance es si yo sé resolver un problema con norma poliédrica en realidad puedo aproximar cualquier problema aunque no tenga norma poliédrica porque cualquier convexo se puede aproximar hasta cualquier nivel de precisión simplemente inscribiendo un poliédro con suficiente número de caras o sea que desde el punto de vista formal tengo una forma de aproximar el caso que no sabía resolver en el mundo de análisis de datos ya estaríamos contentos diríamos ya hemos aproximado esto ya lo aplico y esto empíricamente funciona bien pero aquí podemos hacer más porque se puede acotar el error o sea uno puede decir no solo aproximamos heurísticamente esto sino que yo sé que cuando hago esto con suficiente número de caras este número de caras el error que cometo está acotado por este valor vale y eso es lo que hicimos también o sea que de alguna forma hemos desarrollado una metodología que es capaz de aproximar y acotar el grado de esto es la idea tiene una norma como esta y lo que trata de hacer es ajustarle una bola poliédrica que yo sé resolver una por dentro y otra por fuera de forma que cuando yo resuelvo los dos problemas el de la la norma inscrita y la circunscrita las diferencias de los radios de estas bolas me permiten acotar el error que cometo en la en la aproximación total ¿de acuerdo? bueno esto es toda la teoría estos son los resultados que dice la teoría bueno y esto ya está ¿no? esto es una forma de medir el error estándar que se comete cuando se hacen estas aproximaciones simplemente calculando la diferencia entre lo que sería el valor real y el valor en la norma aproximada dividido por el error real esto es una medida adaptada de un trabajo de Love y Morris para el caso de aproximar normas poliédricas y aquí vienen ejemplos ejemplos de datos en fin voy a ir rápido porque quiero pasar a la parte a la parte del caso multisource este es un conjunto de datos clásico en lo que se llama regresión robusta que corresponde a las estrellas de un clúster de Cirrus que utilizó Humphreys en el año 78 estos son mediciones de dos coordenadas una es la intensidad de la luz de la estrella y otra es la temperatura en la superficie de la estrella y esta Rousseau utilizó y Humphreys utilizaron estos datos porque se ajustan muy mal con los modelos clásicos el modelo de regresión mínimo cuadrática de Gauss ajusta muy mal en este conjunto de datos entonces aquí lo que esta tabla presenta voy a poner todas las tablas esta tabla presenta el modelo con la función de agregación y la suma aquí midiendo los los residuos con estas son las normas que estamos utilizando esta sería la norma Euclidea esta sería la norma LP 1.5 esta sería la norma LP igual a 3 y para aproximar estos que estos son los problemas que no sabemos resolver exactamente utilizamos poliedros con este número de caras este N me dice un poliedro con 16 caras para aproximar la norma L1.5 o 80 caras o 320 caras ¿vale? esta columna me da los coeficientes del modelo esta me da el valor ¿vale? el valor óptimo lo que sería la suma la agregación de todos los errores esto es el el coeficiente de determinación de los modelos estos son los radios de la aproximación el tiempo que tarda en resolverse el problema utilizando los solvers y aquí el error estándar medido con la medida esta de en fin como veis para el conjunto este de estrellas que es no sé ahora mismo cuántos puntos son son como unos 100 no son muchos puntos son como 100 puntos o así resolver los modelos estos se hace en 17 segundos o sea que es algo que uno se puede permitir coges tal 17 hombre hay que esperar no es inmediato no hay una fórmula pero 17 segundos es algo razonable y fijaos que con 320 puntos el error estándar es del orden de 10 elevado a menos 10 o sea que la aproximación que estamos dando es casi perfecta aquí hay otros resultados utilizando otras funciones de agregación aquí esta era la suma esto es la suma el máximo el cacentrum que es simplemente considerar la suma de los K mayores errores y despreciar los errores pequeños y esto es el anticacentrum esto es simplemente minimizar la suma de los errores pequeños despreciando los errores grandes vale pues los resultados son similares los errores estándares veis son pequeñísimos utilizando por ejemplo poliédolos con 480k esta es la comparación de nuestra metodología con la metodología que está implementada en R el método que hace regresión ortogonal en R se llama pragma es un un paquete está disponible en el cerrano cuando se le pasan los datos de las estrellas de Humphreys con el modelo clásico de Gauss minimización de la suma de los errores cuadráticos perdón cuadráticos pero no distancia vertical distancia ortogonal el modelo este pragma devuelve este modelo con este valor de los residuos el error total esto no es óptimo vale el modelo tampoco sabemos si nuestro modelo es óptimo porque estamos utilizando una aproximación con 320 caras a la norma Euclide pero fijaos que hay 0,33% 0,33 sobre 3 de mejora con respecto al modelo que da el pragma o sea lo cual refuerza la idea de que lo que están haciendo es resolviendo de alguna forma heurística o sea que como optimizan el problema resultante no se sabe de hecho en la documentación no dicen como se hace bueno aquí hay muchísima en fin hasta cansarse hemos hecho muchos experimentos utilizando otro conjunto de datos clásicos el de Darwin Watson que corresponde al consumo de bebidas espirituosas en el siglo XIX en Inglaterra en función de la renta y de los precios de las bebidas que es un conjunto clásico también y luego hemos hecho experimentos con datos sintéticos en dimensión 2 y dimensión 4 estos son generados sumando variables normales y luego introduciendo perturbaciones o bien a la variable dependiente o bien a la variable independiente para ver cómo de robusto son los modelos y ahí en fin representamos montones de cosas pero esto me va a permitir que me lo salte aquí bueno estas figuras son interesantes porque se ven cómo ajustan a los modelos de Darwin Watson cómo se ajustan los distintos funciones de agregación con distintas distancias esto corresponde a distancias verticales esto corresponde a medir con la distancia L1 con la distancia L infinito con la distancia Euclidea o con otras distancias y como veis y estos son los distintos modelos el azul sería la suma el verde sería la suma el azul sería el máximo este sería la suma de cuadrados entonces como veis por ejemplo con distancia L1 veis esto es utilizar residuos L1 en lugar de residuos verticales estos son residuos verticales con residuos verticales ningún modelo ajusta bien los datos veis que hay un montón de observaciones que están lejos de los hiperplanos para cualquier función de agregación sin embargo si se utiliza distancia L1 hay muchos modelos que van muy bien y si se utiliza distancia L2 si los residuos se miden ortogonalmente entonces los modelos lo ajustan perfectísimamente bueno o sea que que tiene sentido replantearse el hecho de distancias verticales a otras distancias diferentes y hoy en día con las herramientas de la programación matemática eso no es un impedimento ¿vale? o sea que se puede hacer en fin aquí hemos hecho los plotes esto bueno me voy a muchas cosas si tenéis interés el paper si queréis después discutimos una cosa a la que no hemos sabido dar respuesta claro ¿qué se cuenta? se cuenta lo que uno sabe resolver ¿qué es lo que no se cuenta? lo que no sabe resolver pero aquí como estamos entre amigos una de las cosas que no no hemos sabido resolver es las distribuciones de los residuos cuando utilizamos distancias diferentes de las verticales ¿vale? ¿cuáles son las distribuciones de residuos? ¿eso tiene alguna distribución conocida? ¿se ajusta? ¿se puede probar alguna teoría estadística que me permita hacer inferencia sobre estos modelos? no sabemos ¿vale? si hemos hecho pruebas empíricas hemos cogido los residuos de muchos problemas utilizando nuestras distancias y hemos hecho el test de McWhitney con respecto a los residuos que se obtenían utilizando la distancia vertical en todos los casos lo que nos sale es que la hipótesis nula proceden de la misma distribución no se puede rechazar ¿vale? a un nivel de significación del 5% eso es lo máximo que... pero no sabemos o sea no somos capaces de probar que eso tenga una distribución ¿es eso? eso ¿hemos hecho McWhitney? no, yo digo no paramétricas ah, una buscar distribución no, no no hemos hecho eso o sea, reconsiderar en los residuos observados no paramétricas que... no, sería una posibilidad no, no hemos hecho eso y es un problema yo creo interesante porque sería en fin abriría una nueva una vía nueva sería la vía inferencial ¿no? que aquí solo está análisis de datos la segunda parte en breve yo creo que tengo como 10 minutos ¿o más? ¿más? ah, estupendo vale pues nada preparado la segunda parte tiene que ver con el cuando uno quiere hacer ajuste pero 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 multifacilidad que decimos nosotros multisource que dice el análisis de datos multisource regression con fuentes con fuentes múltiples ¿cómo hacer el ajuste con varios hiperplanos? o sea que corresponde a esta idea geométrica yo tengo un conjunto de puntos y en fin unos proceden de una fuente pero eso no lo sabemos sabemos que proceden de distintas fuentes pero no sabemos cuáles son los que vienen de una fuente y los que vienen de otra y queremos que el modelo detecte eso y además ajuste ¿qué es lo que habían hecho antes en la literatura? lo que se había hecho en la literatura incluso versimas y gente muy sesuda era considerar los problemas de forma secuencial primero hago el clustering hago un camín que me detecte clúster y una vez que tengo los clúster pues hago ajustes en cada uno de los clúster y después pues puedo hacer la idea del algoritmo de Maranzana pues ahora hago un intercambio que es esto pues cojo uno que no esté bien clasificado con respecto a esto y lo paso al otro y ahora reajusto los clúster y reajusto ¿vale? o sea que sería un procedimiento y realmente yo he visto los resultados que tiene Versimas sobre haciendo este tipo de cosas y los resultados que dan son bastante buenos pero claro o sea no es la forma de nuevo desde el punto de vista de análisis de datos ya estamos contentos porque lo que queremos hacer es usted me da una masa de datos y me tiene que decir estos van a un sitio estos van a otro y esto se ajusta por aquí y esto se ajusta por allí si esto funciona déjalo ¿vale? ya está estamos contentos eso es lo que hace Google Google, Amazon no importa la matemática que hay detrás de eso no importa lo que importa es el sentido práctico lo que hace falta es resolver el problema y si con esto se gana dinero ¿qué más da? está resuelto el problema y está bien lo que pasa es que a nosotros nos debe preocupar lo otro y aquí es y vuelvo otra vez al punto de inicio tenemos mucho que decir los matemáticos tenemos mucho que decir en la nueva era que se abre sobre la inteligencia artificial y el análisis de datos hay mucho que decir porque el fundamento teórico de lo que se está haciendo está por describir o sea eso está por describir ¿dónde está el fundamento teórico de los algoritmos de Amazon? desde luego si lo tienen lo tienen escondido y no lo van a patentar a lo mejor los de Amazon no podemos aspirar a desvelarlo o revelarlo pero hay muchas cosas en donde sí podemos aspirar a decir esto que se está haciendo así en realidad se debería hacer así y esa es yo creo el campo en el que vamos a tener una entrada en los próximos 10 años de financiación y es muy importante porque la financiación en el ámbito europeo de los próximos 7 años el próximo marco Horizon Europe uno de los 3 pilares de financiación es inteligencia artificial con ese nombre inteligencia artificial otro es sostenibilidad no sé qué y otro es gobernanza en esto de sostenibilidad y gobernanza nosotros tenemos muy poco bueno en fin punto de vista los matemáticos teóricos no tenemos mucho que decir pero en inteligencia artificial sí y tenemos que aspirar a que una parte de eso revierta sobre nuestro campo porque si no se lo van a llevar otros se lo van a llevar otros entonces algo deberíamos capturar y además yo en fin yo creo que es natural también nuestra aportación desde luego no puede ser competir con lo que hace la gente que se dedica a ciencia y a la computación porque ellos van a resolver el problema y lo hacen bien y lo hacen muy bien pero el explicar todo eso el que se construya una teoría consistente es importante yo creo que ahí podríamos aportar mucho bueno de nuevo esto es lo que tratamos de hacer aquí el multisource este Versimas y colaboradores suyos en el MIT han hecho algoritmos heurísticos y tal que funcionan razonablemente bien esto es tratar de decir cómo se puede hacer este problema de forma exacta yo lo que quiero es hacer la clasificación y el ajuste simultáneamente ¿vale? no en secuencial entonces el marco es tengo un conjunto de observaciones ¿vale? las observaciones están indexadas en i y l son las distintas variables que mido en cada observación y lo que quiero es ajustar sé que hay pfuentes y lo que quiero es que el modelo detecte la fuente y me dé además el ajuste para eso se en fin esto es un poco más para eso se utilizan unas variables que son los beta estos estos beta l representan los coeficientes de los hiperplanos que vamos a ajustar estos sui representan el residuo el error de la observación i y estos usui vi ususk son variables digamos no son artificiales son variables que necesita el modelo para representar el orden auxiliar vale tampoco son auxiliares en el sentido son no encontraremos la palabra aquí entre esta audiencia tiene un nombre son variables usui usui ususk son las variables que se van a utilizar para representar la ordenación de los residuos vale o sea que son variables que son importantes en el modelo usui son los residuos y los beta son las variables que se utilizan para los coeficientes ahora este modelo lo que trata de hacer es asignar como hay p modelo una decisión que tiene que tomar es cada observación a qué modelo se asigna porque solo se va a medir el residuo con respecto al modelo que produzca el menor error esas variables son las variables z y j que valen 1 cuando la observación i se asigna al modelo j y 0 en caso contrario y luego en fin tenemos que tener cuidado de que eso realmente represente la asignación al modelo más cercano como hemos visto antes lo que vamos a utilizar son residuos generales en el sentido de que no van a ser verticales vamos a utilizar residuos que tengan que ver con distancias las variables z no son observables no se dice las variables z no son observables no se sabe porque no sabes quién es el modelo dado un modelo dado un modelo si que eres capaz de evaluar porque calcula la distancia y sabe pero esas variables las tiene que determinar también el modelo y las distancias las vamos a medir como he dicho antes a través de la distancia en el sentido de distancia al punto más cercano del modelo bueno la primera cosa esto nos gusta mucho contarlo es cómo se representa el orden si queremos representar el orden una forma de representar el orden es mediante este conjunto de restricciones o sea si uno quiere representar esta función ordenada de los lambda por los errores ordenados esto en esencia es simplemente si los lambda estos son monótonos si tienen esta ordenación hay una desigualdad clásica que me permite reescribir eso como un problema de asignación si yo quiero hacer esto ¿qué es lo que tengo que hacer? lo que tengo que hacer como yo sé que el valor máximo que puedo obtener es asignar el residuo más grande al lambda más grande el segundo al segundo eso es lo que me da el valor más grande de esta función ¿vale? si los lambda están ordenados para que esto sea máximo lo que tengo que hacer es poner el residuo más grande multiplicado por este el segundo más grande por el segundo pues si basándome en esa desigualdad lo que puedo hacer es escribir esto como un problema de asignación un problema de asignación en el que lo único que tengo que decir es el i representa el residuo el k representa la posición el problema de asignación es asignar cosas a cosas aquí asignamos residuo a posiciones estas son las variables de permutaciones que están representadas aquí este es el politopo de Kirchhoff este de las permutaciones que es totalmente unimodular o sea que aunque estas p su i j yo quiero que que valgan 0,1 en realidad como esto es totalmente unimodular y los lados derechos son enteros pues resuelvo el problema de programación lineal y gratis ya me da que los p son 0,1 o sea que esto es un problema es un problema de programación lineal con restricciones continuas al cual le puedo asociar un dual ¿vale? existe un dual de este problema y el dual es este bueno aquí habría que decir que los p están pero igual los p son mayores o iguales que 0 sin comentarios ¿vale? entonces este problema es una buena representación porque ese problema esas son las variables u y v si yo quiero representar orden lo único que tengo que hacer es decir yo mi función es optimizar esto en lugar de poner esto que no sé representarlo pongo esto y este conjunto de restricciones y ya he representado el orden ahora meto los c su i que se miden con respecto al operador este que yo tenía ¿vale? con respecto a las distancias estas que tenía en la expresión y ahora pues digo asignación al más cercano ¿cómo hago asignación al más cercano? pues así por ejemplo por ejemplo y hay otras muchas formas de hacer representación al más cercano pero esta es una y entonces tengo una representación de mi problema o sea que ahora lo que tendría que hacer sería resolver esto ¿vale? bueno resolver eso no es tan sencillo y aquí voy a ir también muy rápido no es tan sencillo porque por esto ¿no? porque hay que representar esto hay que representar el máximo en fin hay muchas cosas que en el caso de en el caso general que tenga normas genéricas incluso más complicado pero incluso considerando normas poliédricas hay que hacer representaciones de esto pero eso se puede hacer uno se pone ahí con el pico y la pala y con paciencia consigue hacer una representación y eso le da este problema ¿vale? este problema es una formulación en variables enteras 0,1 y continuas que son un problema de programación lineal mixta entera que resuelven los solvers uno lo coge se lo pasa a su solver favorito y lo puede resolver ¿hasta dónde se puede resolver esto? es la pregunta que uno se hace ¿hasta qué tamaño de conjunto de datos? 50 es el límite 50 puntos ¿vale? unos 50 puntos entre 5 y 10 hiperplano y si le damos suficiente tiempo pues esto lo resolvería ¿no? pero a partir de ahí no se puede exactamente o sea no se cierra el gap esto se pone ahí a iterar no se queda y tal empieza a abrir un árbol y no cierra el gap entonces bueno ya esto es un poco más técnico y es muy rápido ese tipo de problemas se puede reformular utilizando otras herramientas de programación matemática con idea de resolver problemas un poco más grandes ¿cuánto más grande? pues no mucho más grande pero un poco más grande sí y en menos tiempo también ¿no? y con menos gap entonces ¿cómo se puede hacer eso? bueno pues se puede hacer utilizando una reescritura del problema como un problema de set partitioning de particionamiento un problema de particionamiento en el que las variables que voy a utilizar voy a utilizar una variable por cada posible clúster ¿vale? imaginaos no sabemos quiénes son los clústers pero los clústers son subconjuntos de las observaciones cada vez que tengo un subconjuntos de observaciones digo esto es un clúster y estos van a ir a un modelo entonces si uno hiciera eso lo que tendría sería también siendo todo esto es bastante por lo menos intuitivamente si hiciéramos eso y supiéramos representar los costes en realidad lo que tendríamos que hacer sería poner una variable por cada subconjunto ¿cuántos subconjuntos hay? hay muchos dos elevados a n tendríamos un número exponencial de variables pero estas variables me dirían esta Y si al final el modelo la elige quiere decir que todas las observaciones que van en ese conjunto S van a ir asignadas al mismo hiperplan el modelo tiene que elegir de entre todos esos los que correspondan ¿vale? y eso se puede escribir simplemente utilizando este conjunto de restricciones que son restricciones de que todos los individuos tienen que estar en algún conjunto y que como mucho voy a construir al final voy a elegir solo P conjunto porque solo quiero construir P hiperplan ¿vale? esto representa el orden que esté ordenado y esto pues representa bien la función objetiva y este modelo es un modelo muy compacto que funciona razonablemente bien solo que tiene un inconveniente y es que hay tantas variables como subconjuntos y si tienen 50 puntos doblevado a 50 pues se convierte en un monstruo y no se puede meter a un ordenador entonces para resolverlo hay que utilizar técnicas propias de descomposición y de nuevo para los expertos este es un modelo clásico que se suele utilizar branch and price se hace por generación de columna ¿vale? se coge un subconjunto de columna se empieza ese modelo máster restringido y a través de los costes reducidos se van identificando si hace falta añadir más columna o no se hace iterativamente y con paciencia pues esto se implementa con mucha paciencia se implementa en Skip que es un software desarrollado por el ZIB en Berlín y se pone en marcha y se le da al botón y se ponen meses y meses de computación y y se obtienen unas tablas que están al final de la presentación bueno en el cual se muestra que se puede resolver problemas con 50 puntos ¿vale? ¿y qué pasa si tenemos más de 50 puntos? ¿qué se puede hacer? pues se puede dar una teoría del error que se comete cuando se hace agregación ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos muchos puntos? la teoría del punto a bordo esa es la teoría del punto gordo hay muchos puntos pues cojo muchos puntos y hago un punto gordo ¿cuántos puntos gordos puedo manipular? 50 pues ustedes me dan el conjunto de datos que quieran y yo agrego por mi metodología favorita que puede ser el camino como ustedes quieran y agrego los puntos a puntos gordos a cada uno de estos puntos le pongo un peso que va a representar los puntos que realmente he agregado y entonces se lo paso al modelo y el modelo resuelve el problema con los puntos gordos ¿vale? me da los hiperplanos y son unos hiperplanos que bueno no son los hiperplanos de verdad pero son los que puedo obtener pero lo bueno es que se puede aquí hay que ir rápido aquí hay que ir rápido esas son las tablas pero claro yo ya sabía ya sabía que no iba a llegar a las tablas lo bueno es que se puede estimar el error ¿vale? se puede dar una medida de ese error la medida de ese error se puede escribir en forma de un teorema y tiene que ver con algo que mide la máxima distancia entre los puntos que había originalmente y los puntos que hay representados en el modelo el punto gordo ¿vale? en función de la evaluación de ese punto gordo sobre la función que estoy optimizando y eso es un error teórico ¿vale? o sea que de nuevo si yo tuviera que hacer esto ya estaría contento cojo los puntos los agrupo resuelvo y ya doy los hiperplanos ¿no? pero si queremos explicar un poco más qué es lo que estamos haciendo debemos aportar el valor que tiene el conocimiento matemático y yo creo que la teoría de este punto gordo es interesante el error teórico que da es un error teórico ¿vale? o sea que luego en la realidad los errores siempre son menores estos son por ejemplo agregación de de 50 puntos para poder calcular los resultados agregándolos a 20 y resolviendo el modelo de los puntos gordos agregados para distintos tipos de función objetivo y para distintos tipos de hiperplanos 2 y 5 y puede verse que en algunos casos el error que sostiene es incluso negativo en el sentido de que el modelo de 50 puntos en dos horas no se ha podido resolver exactamente pero cuando evaluamos los puntos de verdad sobre el modelo obtenido con 20 puntos sostiene una estimación mejor obtenemos menos error o sea quiere decir que a veces incluso cuando el modelo exacto con 50 en dos horas no se resuelve a veces estos modelos son costosos resolver el modelo agregado me da mejores predictores que los modelos con los datos originales evaluados los puntos de verdad evaluados sobre este modelo dan menos error que sobre el modelo claro eso si hubiéramos resuelto exactamente no pasaría pero es que a veces con 50 puntos no se puede resolver los problemas de optimalidad bueno esto sigue y sigue en fin es calcular e ilustrar como se ha hecho la implementación esta técnicamente con el branch and price esto da para para una charla más especializada pero yo creo que es un buen momento para terminar la conclusión es que la teoría de optimización realmente ayuda en el análisis de datos que la gente que se dedica a esto puede aportar y tiene que aportar y la forma de datos de datos y la desperate de datos de datos que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.